¿Qué vamos a hacer? Vamos a salir a volar La mañana estaba helada, pero la alegría de Bernardo por tener en el hangar de Trevelyn el avión que tanto había esperado era contagiosa. En invierno y en Patagonia el tiempo es inestable e impredecible y finalmente habíamos encontrado una ventana en la meteorología que nos permitía volar y buscar el flamante Rans Coyote que Bernardo había adquirido hace ya casi un mes. Con la compañía de Ale y Vitus comenzamos a alejarnos de nuestra querida cordillera, admirando las formas de nuestra estepa patagónica, acentuadas por los rayos y las sombras largas del amanecer. La meteorología se mantenía en calma hasta el momento de nuestra llegada, lo que permitió a Bernardo aterrizar muy cómodo en la amplia pista de Chuelechuel, donde ya nos esperaba Ketchu. Conocido ya en el ambiente aeronáutico por su gran hospitalidad y sus increíbles locuciones. Quizás me recuerdan de alguna de las locuciones fáciles que conocían a este ambiente. Quien nos hizo sentir como en casa, como cada vez que lo visitamos. Hola, mi nombre es Jesús. En el ambiente me conocen como Ketchu. Este es el mirador de Chuelechuel y acá se puede ver todo el valle. Estamos en la provincia de Río Negro, en el centro de la provincia de Río Negro, ubicado en esta zona que se llama de Bardas, que es una depresión que se ha formado geológica seguramente. Y donde se puede ver toda la ciudad y parte del valle medio de Río Negro. Estamos en un mirador donde vamos a ver toda la ciudad de Chuelechuel. Subí, nene. Vos vas al rincón. Bueno, acá tuvimos que volvernos para Chuelechuel por la alta turbulencia. Vitus estaba muy asustado, así que decidimos volvernos. Un departamento muy lindo. Esta es la habitación Bray. Acá el jefe Bernardo. El clan Bray. El clan Bray. Es verdad, el clan Bray va a dormir acá. Vitus, Ale, Bernardo y a mí me despacharon para el living. Así que yo lo único, tengo tele, así que voy a ver los dibujitos. Muy lindo, muy recomendable para los que vengan para Allem. ¿No, Vitus? Chuele, Chuele. Ah, es verdad, estamos en Chuelechuel. Estamos en Allem. A las 5 de la mañana, luego de una noche de muy poco descanso, llegamos al hangar de Chuelechuel. El pronóstico cambiaba con mucha rapidez, poniéndonos en una situación muy distinta a la planificada. Los aviones estaban cubiertos de escarcha. Los movimos en la oscuridad y nos preparamos para la puesta en marcha. Está helado. Este es el vapor de mi respiración. El coyote pesa alrededor de 200 kilos en seco. Por lo tanto, es muy susceptible al viento y a las ráfagas. Con un pronóstico indicando sectores de 40 nudos de viento, la preocupación era palpable. Solo teníamos una brecha de tiempo limitada para poder cruzar el país y llegar a Trevely. Quizás por falta de conocimiento del avión o por el frío extremo que hizo por la noche, no pudimos arrancar el coyote. Llegamos al punto de agotar la batería y sin la posibilidad de cargarla ni hacerle puente con el Cessna, ya que las baterías tienen diferente voltaje. El XP es 24 volt, mientras que el coyote es 12 volt. Con mucho pesar, tomé la decisión de despegar nuevamente los 4 en nuestro XP y dejar el coyote angarado y resguardado del clima en el hangar de nuestros amigos de Chuelo Chuelo. Nuestro viaje de vuelta fue mucho más introspectivo, ya sea por el cansancio, la tensión del mismo vuelo con ráfagas de más de 40 nudos y trazando estrategias en pleno vuelo, cambiando de nivel todo el tiempo por esta meteorología tan particular. Cuando en la meseta de Namuncurá se presenta un sistema de alta presión sobre el borde este superior, esto genera corrientes de aire muy fuertes entre la misma y la cordillera de los Andes. El plan se desarrolló muy diferente a lo que habíamos esperado, pero priorizamos la seguridad y dedicamos nuestras charlas en el vuelo de regreso a trazar nuevas estrategias para buscar el Rans Coyote, lo cual nos fue animando poco a poco y al momento de ver nuestra ya tan querida geografía, estábamos entusiasmados con el nuevo plan, que ya se los contaremos en un nuevo capítulo. ¡Muy bien! ¡Arracataste! ¡Muy bueno! ¡Muy bien Bernardillo! ¿Cómo estás? ¿Y lo chico? ¿Bien? Un aplauso para el piloto, para ir a platicar o no? ¡No! ¡Aplábralo! ¡No! ¡Yo te aplaudo! ¡No! ¡Vos! ¿Cansado Bernie? ¡Los huesos duros! ¡Contame! ¿Qué hicimos? Y bueno, intentamos ir a buscar el avión, el Coyote, y empezamos ya con la pata izquierda, porque estábamos por salir y pinchamos una rueda, así que vuelta al piso. Bueno, otra vez, peripecias, conseguí gomero, y bueno, salimos. Diez minutos y nos pegó una paliza al viento, así que volvimos. ¿Te imaginaste que era así el Coyote? Que era... Sí, era barrilete, pero... ¿Lo sentiste? Contra la naturaleza no se puede. Sí, ustedes los flojitos, no se van a caer un poco, que estén movidos, así que bueno, volvimos. Ahora te voy a ver, ahora. ¿Hicimos noche? Hicimos noche. Plan B, salir esta mañana temprano, jugado con la meteorología para llegar a Trevelin, y bueno, nos jugó otra vez una mala pasada el avión que no quiso arrancar, no hubo forma, así que bueno, decidimos dejarlo en Chuele, así que plan C. Bueno amigo, en breve lo tenemos acá, no te desempere. ¿Y disfrutaste de la aventura? Sí, estuvo muy bueno. ¿Qué fue lo que más te gustó? Sí, el día que... Muy bueno, muy cómodo el XP. Aprendimos bastante, miramos un poco el paisaje, y ahora estamos de vuelta. Y ahora, a guardar el avión, mirá. Bernie se quiere ir a dormir. ¿Cómo se portó el XP? Todo de 10. Qué señor avión, ¿no? Tremendo avión. Vamos a ayudar a guardar.